... ¿Qué? ¿Cómo voy a ir? No sé si es constructoras, o de las que tienen veneno con su puta madre ¿Tienes que es una vítora? Pero... ... a correr una de misitos, ¿eh? ¿Tengo sin dueño? Sí ¿Tengo sin dueño? Tengo una vítora, que me la cabeza callada ¿Las hacemos ahora? Pero no es mal que este la ha visto, no Bueno, ya va encontrar el frente a gente Gracias.